Bueno, hola gente, ¿qué tal? En este video vamos a ver lo que es la etapa de filtrado de una fuente de alimentación. En los videos anteriores habíamos visto lo que son, o lo que era mejor dicho, las etapas de rectificación. Habíamos visto el rectificador de media onda y el rectificador de onda completa. Acá vamos a ver lo que es la etapa de filtrado. Bueno, ¿en qué consiste esa etapa de filtrado? Bueno, la etapa de filtrado consiste básicamente, valga la redundancia, en un filtro que va a ser el encargado de mejorar la forma de la señal a la salida de la etapa de rectificación. Bien, los filtros pueden ser del tipo inductivo o tipo capacitivo. Acá lo que observamos es un filtro de tipo capacitivo. Bien, este capacitor electrolítico constituye el filtro, la etapa de filtrado, mejor dicho. Bien, si observamos acá, vemos que tenemos dos circuitos. Uno es el circuito con solamente el rectificador de media onda. Y el otro es un circuito que consta del rectificador de media onda con el filtro, con la etapa de filtrado, mejor dicho. Bien, y como siempre, ¿qué tenemos a la salida? La resistencia de carga, el resistor de carga. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora, si vemos, ambos circuitos se conectan a los canales A y B, respectivamente de un osciloscopio, para poder visualizar la forma de onda de la señal, tanto sin la etapa de filtrado como con la etapa de filtrado. Bien, y esta llave de acá está para que cuando yo tenga la llavecita esta abierta, solamente voy a ver la forma de onda de quién, de la señal correspondiente al rectificador, nada más, sin el filtro. Y cuando yo cierre la llavecita, vamos a ver la forma de onda de la señal de ahora con la etapa de filtrado, con la etapa de filtrado. Bien, yo voy a proceder a simular. Bien, esta es la forma de onda, la rojita es la forma de onda a la salida de un rectificador de media onda. De un rectificador de media onda. Ahora, cuando yo cierro esta llave, ¿qué es lo que observo? ¿Qué es lo que yo observo? Una señal azul, una forma de onda azul, que es la tensión que yo tengo a la salida de este circuito, correspondiente a un circuito que tiene tanto el rectificador de media onda como la etapa de filtrado. ¿Ven? Y ve que se mejora un poco, se mejora un poco la tensión. Fíjense, se mejora un poco la tensión. Yo antes tenía, antes tenía, ¿qué cosa? Una tensión del tipo continuo pulsante. Era continua, pero pulsaba. ¿Bien? Es decir que no tomaba un valor constante. ¿Ahora qué tengo? Ahora tengo esto. Que es un poco mejor que lo que tenía antes. Es un poco mejor que la roja. ¿Bien? Vamos a ver ahora cómo mejorar esto. Porque esto está muy alejado de ser una tensión continua pura. De hecho, no vamos a tener una continua pura. ¿Bien? Si vemos esto, esta azul, se denomina tensión de ripple. Tensión de ripple. Y la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de esa tensión de ripple, o de ese ripple, se conoce como tensión de ripple pico a pico. Y como se darán una idea, la idea de esto, valga la redundancia, es tener un valor de tensión de ripple pico a pico lo más pequeño posible. Es decir, que no varíe tanto. Que no varíe tan así. ¿Bien? Ahora, ¿cómo es que se obtiene este azul a partir de la roja? Bueno. Nosotros ya habíamos explicado, o yo, perdón, ya había explicado, que el diodo lo que hace es dejar pasar el semiciclo positivo de la señal alterna. ¿Bien? Este generador de alterna corresponde a lo que sería, por ejemplo, el secundario de un transformador. ¿Bien? Es decir que ya teníamos la etapa de transformación. Solo que yo acá lo represento por medio de un generador de alterna. De tensión alterna. Lo que hacía el diodo era dejar pasar el semiciclo positivo de esa señal alterna. Obviamente se producía una caída de tensión en el diodo. Por ende, el valor pico, el valor pico de esta roja, era menor al valor pico de la señal que tengo acá en el generador. ¿Bien? Pero eso ya lo habíamos visto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? A medida que va aumentando la tensión en este nodo, porque lo que hace el diodo es dejar pasar el semiciclo positivo de la señal. Entonces, ese semiciclo positivo pasa. ¿Bien? A medida que va aumentando, es decir que a medida que va apareciendo esta tensión roja, el capacitor se va cargando. Se va cargando de tensión. Si se fijan bien, el capacitor sigue hasta acá, hasta acá. Sigue lo que es la forma de onda de la tensión roja. Luego, ¿qué pasa? El capacitor en este punto ya se cargó, ya está totalmente cargado. Si yo no tuviese el capacitor, ¿qué es lo que pasa? La señal comienza a caer, que es lo que hace la roja. ¿Bien? Comienza a caer, a caer, a caer. ¿Bien? De esta forma. Pero yo al tener el capacitor, el capacitor se comienza a descargar ahora. Se comienza a descargar y sigue esta ley de variación, o esta ley de disminución de su tensión. ¿Bien? ¿Hasta cuándo lo sigue? ¿Hasta cuándo sigue descargándose el capacitor? Hasta que nuevamente el diodo deja pasar a otro semiciclo positivo de la señal de esta, de esta, del generador. ¿Bien? Cuando comienza a aparecer esta nueva señal roja, cuando coincide el valor de la tensión del capacitor con la tensión roja, ¿qué hace? El capacitor comienza a cargarse nuevamente. Se carga, se carga, se carga, se carga, hasta que alcanza de nuevo el valor pico. ¿Bien? Se carga el valor pico, mejor dicho. Luego ocurre de nuevo el fenómeno. Bueno, comienza que, comienza a descargarse el capacitor, porque comienza a decrecer esta señal, hasta que nuevamente cuando el capacitor toma el mismo valor que la señal roja acá, coincide, vuelve a cargarse de nuevo. Bueno, eso es medianamente lo que ocurre, o sea, ¿por qué ocurre este fenómeno? O sea, ¿por qué tengo esa señal azul? Ahora, ¿cómo puedo hacer yo, cómo puedo hacer yo para que esta azul tenga una mejor forma, esta señal azul? Bueno, partiendo de que estamos trabajando con un rectificador de media onda y de que no podemos modificar la resistencia de carga, lo único que nos queda a nosotros es aumentar la capacidad de este capacitor. ¿Bien? Si nosotros aumentamos la capacidad de este capacitor, por ejemplo, por inventar algo, pongamos 50 microfaradios, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. ¿Ven que mejoró? Mejoró la señal azul. ¿Por qué mejoró? Porque al aumentar el valor de la capacidad de este capacitor, lo que se hace es aumentar la constante de tiempo de descarga de este circuito RC. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué quiere decir aumentar la constante de tiempo de descarga? Que el capacitor se comienza a descargar más lento, tarda más en descargarse. ¿Bien? Entonces, fíjese que acá, recién el capacitor le alcanza la señal roja en este valor de tensión. Antes lo alcanzaba por acá, ahora lo alcanza por acá. ¿Ven? Entonces, lo que tenemos es esta señal, esta tensión de ripple, mejor dicho. ¿Ven? Esta tensión de ripple. Bueno. Y si queremos mejorarlo, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar más el valor de la capacidad. Por ejemplo, si ponemos, supongamos, 250 micro, ¿qué tendríamos? ¿Ven cómo se va mejorando? Porque aumenta la constante de tiempo de descarga. ¿Ven? Tarda más tiempo en descargarse el capacitor. Y si ponemos un valor típico, por ejemplo, 1000 microfaradios, que es el valor que ustedes utilizan generalmente en las puentes, 1000 microfaradios, 2200 microfaradios, también es otro valor de capacidad que se utiliza. ¿Ven lo que obtenemos con 1000? ¿Ven lo que obtenemos? A ver, anulemos la roja. Sigamos. Tenemos esto. Y si, por ejemplo, ponemos 2200 micro, serían 2.2 mili, miliparadios, a eso me refiero. Tendríamos algo todavía mejor. ¿Bien? Pero se ven pequeñas variaciones. Es decir que nunca vamos a tener una tensión continua pura. ¿Bien? Pero básicamente esa es la idea del bloque de filtros. Es mejorar, mejorar ¿qué? La tensión a la salida del rectificador, de la etapa de rectificación. Bueno, eso es todo.